Día de piñata número 248 A ver cuántos grisales tienes aquí, player, así que sorpréndeme Hola, ¿cómo están, flyers? Bienvenidos a un nuevo día de piñata, la piñata número 248 Y cada vez vamos avanzando más y faltan dos piñatitas para la 50, player Para la 50, la 250, ¿no? 250 Muy bien, estamos en la cuenta de Black Raciel Este player ya había tenido una apertura con nosotros antes Y creo que le fue muy, pero que muy bien Creo que le sacamos ese, no recuerdo muy bien, sinceramente Él está en la alianza, la cumbia de Jiren ¡Qué buen nombre de la puta madre! ¡Qué buen nombre de alianza! Me lo imaginé, perdón, se me leen con la traba Me lo imaginé a Jiren bailando ahí Y a mí como Thanos nos vemos yendo el body Muy bien, las islas de esta alianza es, oh sí, guión Todo es un chiste aquí, ¿no? Aquí está su perfil, tenemos a un Dr. Doom A un Corvus Glaive A una Capitán Marvel Movie Y a un Antorch Humana A un Human Torch Muy bien, vamos a ir a los cristales Entonces, no sé cuántos cristales, como lo digo en la intro No sé cuántos cristales tenga este player La verdad, la verdad, la verdad Creo que tiene Ajá, tiene un Cristal del Nexo Vamos a abrir estos de cuatro Vamos a abrir los ocho de golpes A ver, ¿qué pasa? No, nunca he abierto así de golpe A ver, habilidad singular A ver, a ver, a ver Vamos a llegar al 100% de una vez Con un Rondador Nocturno A 99, mejor dicho Aquí vamos a despertar de la habilidad singular A Discordia o a Strife Aquí le vamos a despertar la habilidad singular Ah, no, es nuevo, es nuevo, es nuevo Duende Rojo Ok, despertar Apocalypse Bien, aquí Este, para Venom Para que así nos den una Una gema Mejor dicho, un cristal de estos, ¿no? Cuando llegas a 99 Y te dan skill las rojas De esos Aquí también a Howard O también podría ser a Vision Arcus Pero que tenga variedad ahí de De ISO Eh, obviamente Hyperion que está en 99 Aunque debimos haberle dado A Superior Iron Man Para que ya llegue a 99 Ok, le vamos a dar a Civil Warrior Para que llegue a 99 Y ya talito Hasta la próxima Ahí se van a repetir Vamos a ganar el montón de ISO Y bien No era duplicar a Strife Era conseguirlo recién Así como a Duende Rojo Ok, cerramos esto Venga Cuando quieras Cuando quieras Ok ¿Qué más tenemos por aquí? Cuatro cristales de cuatro estrellas Los abrimos directo Ok, un personaje nuevo Hechicera Suprema Y ahora sí Habían unos cristalcillos ahí Interesantillos Vamos a abrir este cristal legendario De los cuales, pues ya sabes Hay personajes de cuatro A cinco estrellas Así que venga Una vez más La tercera es la vencida Dicen La tercera es la vencida Esperemos que salga uno de cinco Toma ya Uno de cinco Ahí está Hulk Ragnarok Eso se llama Eso se llama, no sé Ahí es Ok Conseguimos uno de cinco Que normalmente salen de cuatro estrellas aquí Y da mucha rabia Sí, da mucha, mucha rabia Pero bueno Ahora toca abrir tres cristales del nexo legendario Estos definitivos No los vamos a abrir Venga, primer cristal Esperemos que se asomen los de cinco estrellas Ahí está Uno de cinco Obviamente la vamos a despertar, ¿no? Por más que haya sido uno malo de cinco estrellas Pues hay que darle al de cinco estrellas Segundo cristal A ver qué sale Ok Despertar ahora a Elsa Bloodstone De cinco estrellas Perfecto Mira, apenas solamente uno de cuatro Sacó acá En esta tiradita Último cristal de estos Vamos ¡Vamos! A ver Hay uno de cinco Y Heimdall todavía a despertar Ahora vamos a despertar En la habilidad singular A Heimdall Y ya está Ok Conseguimos tres personajes De cinco estrellas Vamos Excelente En esta apertura de cristales Muy bien Muy bien El cita es muy bueno Es muy bueno Muy buen personaje Vamos a ver qué más tienes aquí Aparte de ese cristal del nexo Tienes cristales de singularidad máxima Que ya conseguimos alguno que otro por ahí Dos mil doscientas esquirlas más Rojitas De cinco estrellas Y no hay nada más No hay nada más No hay nada más Vamos a abrir esos únicos Tres cristales que tiene ahí De Gold Pool Para ver si lo conseguimos Una Vamos Apúrate Cabán Dos Y Tres Directo Y nada Puro oro Puro oro Puro oro Desgraciadamente Puro oro Ok Especial Vamos a ver cuántos puedes comprar Uno Dos Unos ocho Yo creo Tres Cuatro Quizás unos nueve Cinco Seis Siete Siete solamente Ok 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 Vamos a abrir nuevamente Volver atrás Y aquí los abrimos directo Plasher Boom Normalmente sale De cinco Aquí Veo que no le salió absolutamente nada de cinco estrellas en esos cristalcillos Así que ni modales Ni modales Ni modales Vamos a cerrar esta oferta Y a ver qué más tienes Qué más tienes en esta pestaña Así interesante A ver A ver A ver A ver No hay nada más interesante Así que vamos a la pestaña principal La pestaña del medio Donde están los cristalcillos Y tenemos para doce cristales de cinco Tenemos para dos cristales de seis Tres en realidad Porque ya tiene uno ahí Y cristal del gran maestro Vamos a abrir eso primero Venga Cinco cristalcillos Ok Seis Siete Y ocho Venga Vamos a hacer lo mismo A ver Si en esta ocasión hay suerte Ya va uno Ya va dos Ya va tres Y el último Ya va cuatro A ver Vamos 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 A ver Si hay suerte Aquí Cuatro Verga de oso Ay Uno Uno de tres estrellas Tengo que desgracia Muy bien Yo hasta mientras Hasta que salgan estas ofertas Voy a tomar mi cafecito Ahí está el cordyceps Ok ¿Qué más hay por aquí? No hay nada más interesante Por arriba Mira hay un montón Sangu ahí veo De cristales heroicos De cuatro estrellas Esto supone Demasiadas esquilas rojas Pero no lo voy a abrir Flyer Porque se te va A llenar el ISO Ahí Y no sé si tengas Todo lo necesario Para Tener ISO O sea Para Para tener ahí el ISO No sé O sea Si puedas ocuparlo Mejor dicho Para subir personal No lo sé Hasta mientras Vamos a girar Este cristal De cinco estrellas Para ver Que nos toca Ok Ok Hyperion No lo tenía De cinco estrellas Así que venga Ya sabes Flyer Hyperion De cinco estrellas Personaje muy Pero que muy Bueno Ok Ahora vamos A abrir cinco cristales De tirada Flyer Cinco solamente Nada más Venga Uno Ya sabes Vamos a salir Y entrar tres veces Mejor dicho Dos Y la tercera Es la vencida Flyer Esperemos que puedas Conseguir muy buenos Personajes Mira que llevamos Un top Que es Hyperion A ver si podemos Suplicarlo El player No tenía ninguna Petición Por si acaso O sea En el chat Yo me pidió No había nada No tenía saludos No Shanchi Vengala Shanchi Perfecto Sacamos a Doctor Doom Que es tu perfil Ya lo tienes Varias veces Falcon Por si acaso Está muy Pero que muy Bueno Con la mejora Que tuvo Ya estaba bueno O sea Antes Ni en una mentira Más o menos Estaba Pero ahora Con la mejora Pues mucho mejor Pero tenemos A Shanchi Personaje Brutal Player Como te dije De los mejores Que paré el juego El año pasado Junto a Hércules Etcétera Null Etcétera Etcétera Ok Ahora vamos a ver Uno girando Uno directo Uno girando Uno directo Ya sabes Cómo es la cosa Player Venga Siguiente Cristal Sisho No está decepcionando Esta apertura La verdad Está muy buena Muy buena Simbionte Supremo Otro personaje Top A ver Habilidad Despertada O sea La habilidad es importante En Simbionte Supremo Eh Ni tanta Pero bueno Ayuda 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 Player Siguiente cristal De manera Directiva Picha Venga Pum Ok 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 A habilidad fortalecida Te sirve para defensa Muy bien Y también para Para hacer misiones Es muy útil Depende del camino También es muy útil Eh ¿Cómo se llama? Killmonger Ok Siguiente Cristal Siguiente cristal Que contiene un personaje Tú Tú Tu enamores Abalado Maldita sea Ok Mountain Hombre Cosa Fuerza de la ciénaga Por 40 Ya lo tenías Y duplicado Una vez Ok Siguiente Cristal Sijo Picho Eh No sé si es girando No Este es direct Pow Ok Estamos defensivos El día de hoy Habilidad despertada Ahora puedes sacarle Más provechillo Ahí A la mule Hablando de eso Yo tengo que empezar A subir personajes Que sean buenos Para defensa Si Estoy subiendo mucho ataque Así que ahora Voy a tirar ahí Por la defensa A ver Eh Hasta donde podemos llegar Player Venga Paramos el cristal Sijo Picho Y a ver Que sale Ok Entre dos Penny Parker Sale Miles Morales Es que ahora Si con la mejora Que tuvo Pues está bueno Defensivo Una habilidad Despertada Ok Miles Morales Ya era hora De una mejorita Porque ese personaje Si que me gusta mucho Y Pow Directo Ok Esto si es horrible Kamala Khan Algún día lo mejorarán Claro Obviamente Kamala lo hará Yo lo sé De momento No ha mejorado Ningún personaje En enero Vamos a ver Si mejora Alguien En febrero No me he fijado Las noticias Y vamos a abrir El último cristal De cinco estrellas Así normales En esta apertura Venga Yo sé que Kaban te va a guardar Un super top Aquí Ahí está tu personaje Super top Cíclope 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 Habilidad despertada Mira con la habilidad despertada Cíclope Hace un daño Que más fuerte es Vearte con una almohada No mentira Tiene su daño Pero pues es un personaje Normal Que no sirve para nada Ok Ahora si player Ahora si vamos a abrir Tu cristal del nexo Y luego los cristales De seis estrellas Que son más importantes Que ese cristal Ok Venga Cristal del nexo Y se viene Una Un dúo de seis Un dúo de seis A ver A ver A ver A ver Joder No sé si despertar La habilidad singular No vamos a ir Por la novedad Que es Iron Man Infinity War Ya que Venom No necesita De la dúplica O sea No necesita Mucho de la dúplica Así que Mejor conseguir Un nuevo personaje Y defensivo Todavía Ok Vamos a ir A detalles De cristales Y vamos a abrir Tus dos únicos Cristales de seis Estrellas Y ya está A aperturar Primer cristal de seis Vamos a dejar Que gire un poquito Ahí 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 Mirando Y cuando veamos Que pase un top Lo paramos A ver 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 Strife Ya pasó Ya pasó Shanchi Strife Nuevamente Bo Uff Penny Parker Es que te iba a tocar De seis Ok Ok Más bien No pasó A Iron Man Superior Reed Richards Mister Fantástico Muy buen personaje Sobre todo Por las Sinergias Perfecto Perfecto Vamos bien Último cristal De esta Perturilla Y aquí termina Todo Plasher A ver Oversick Estaba ahí Over De nuevo Pow Venga Dije Pow Párate Cristal Pásate Eso 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 Es No Que haya Que alguien Estar débil Y conseguimos Otro Top Ya lo tiene De cinco Está en su perfil Si lo sé Pero mejor Uno de seis Obviamente Es el futuro Bueno en realidad No ya no es el futuro Es el ahora Podían ser Futuro A corto plazo Porque pues Ya vamos a llegar A los rangos Cinco O sea Caban ya los va a liberar Y pues por eso digo A corto plazo Ok Conseguimos Otro top Más aquí Human Torchy Y antes pues Mister Fantástico Es que yo siempre le digo Reed Richards Ok Vamos a volver A la cámara No vamos a ir A los personajes Para que tú lo veas Cuando Tres Blayer Ahí están nueve personajes Nuevos Entre ellos Uno de tres estrellas Y bien Para el dueño De la cuenta Dime ahí en la cara De comentarios Que te ha parecido Topper Turisha La verdad Estuvo muy Pero que muy Buena Muy satisfactoria Espero que le saques Provecho A esos personajes Y pues Nada más Player Para los demás Díganme Que personaje Top de seis Estrellas Están esperando Y todavía No les sale O sea Que llevan ya tiempo Buscándolo Y no les sale Déjenme saber Ahí en la caja De comentarios Si el video te ha gustado Si el video te ha tenido Un poquito Puedes dame un like Y compártelo Con tus amigos Suscríbete al canal Activa las notificaciones Para no tener un video Que estúda Sígueme en mis redes sociales Para estar más en contacto Además porque hago preguntas Si quiero saber Qué es lo que piensas Los links estarán En la descripción Eso es todo Soy Vito González Y nos vemos Te suscribes al canal Seguirá haciendo Oye, se están cantando Oye, se dice Suscríbete ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.